¿Cómo les va, querida Laura? Hola Catalina, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Me gustaría que me cuenten, ustedes dirán quién empieza, ¿cómo es trabajar en una película que transcurre para el espectador en tiempo real y en un plano secuencia? Quiere decir que la cámara no se apaga nunca. ¿Cómo se trabajó? ¿Cuántas horas de ensayo? ¿Qué les exigió el director? ¿Voy yo? Sí, ok. Mirá, horas de ensayo, un montón, mucho más que horas de filmación. Nosotros, para el que no sabe, un plano secuencia es, bueno, que tenemos que hacer una película de cine, pero en vez de por cortes, toda de un tirón, como si fuera una obra de teatro. Por lo tanto, si en el último momento el que tenía que cruzar para traer un café se equivocó, vamos todos para atrás y son dos horas, dos horas para atrás, vamos chicos y estamos para atrás. Por lo tanto, esta clase de filmación trae conllevado un trabajo de equipo impresionante, porque más allá de que nosotras seamos las dos como las protagonistas o cara visible de esta gran película de Who, somos realmente solamente lo que debiera de ser un actor protagónico siempre, que es un instrumento más dentro de la sinfonía, ¿no? Todos somos protagónicos y importantes de la misma manera, desde los técnicos hasta el primero y el último actor, porque depende de todos que la película llegue a buen término y que podamos hacer una tirada de película. Por lo tanto, nos implicó como actores un mes de ensayo, pero en realidad jornadas laborales siete, porque teníamos que empezar y terminar la película y tratábamos de hacer dos tiradas de película por noche, porque encima la película tiene, como si esto fuera poco, la gracia de Who que empieza en exteriores y empieza en un atardecer y termina en un amanecer. Por lo tanto, también empezábamos a filmar la película a las seis de la tarde y nos agarraba toda la noche, ¿no? Terminaba en noche cerrada, no era amanecer, sino que terminaba en la noche cerrada. Y fue un desafío para todos. Si en realidad nos gusta hacer cine y ya hacer cine en este país es una fiesta, esto de hacer un plano secuencia donde de alguna manera combina el amor que uno puede tener al teatro y al trabajo teatrero, pero metido con el de cine y la técnica de cine es como espectacular. No podíamos decir que no. Vos leías el material y decías, sí, ¿dónde hay que firmar? Además, terminó siendo esta peli que, bueno, que estamos re contentas con ella. Tienen que estarlo contentas. Yo ya la vi y la verdad que la felicito a las dos. Gracias. Porque si bien a vos te defino como la justiciera, a Juana le tocó un papel terrible de mujer que primero tiene una cita de Tinder, quiere rearmar su vida y después se encuentra secuestrada y lo único que voy a decir es ensangrentada, encadenada. Terrible lo que te tocó. Juana, por favor, contame cómo fue hacer eso. Sí, fue un personaje, un desafío, ¿no? Un desafío como actriz poder interpretar a este personaje que vos dijiste que es una víctima. Yo no sabría bien si es una víctima, pero fui aprendiendo mucho de este personaje. Está muy limitada de espacio, de movimiento y creo que es un poco lo que va sucediendo del porqué del nombre de la película que vamos entendiendo a lo largo de que va transcurriendo toda esta historia en este hospital donde mi personaje llega descompuesto y el personaje de Laura la atiende y misteriosamente mi personaje desaparece y está en el personaje de Laura intentar encontrar esta incógnita del porqué y el cómo desapareció y en paralelo está sucediendo, mi personaje está viviendo una historia. Y bueno, ahí pasa lo que pasa en esta causalidad de historia. ¿Qué fue lo peor, lo mejor y lo peor? Lo mejor ya lo contaron. Participar de esta película que además es un alarde técnico para el cine argentino, es ponerte a la altura de las exigencias del cine internacional. Pero ¿qué fue lo peor para ustedes? No sé si para vos, Juana, la sangre, para vos correr por esos pasillos, no sé. No, 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 yo creo que esos son los gajes del oficio, si hay sangre, sangre, si tenés que morirte de frío porque te tocó la ducha helada o porque tenés que filmar en la intemperie o grabar con grados bajo cero, me parece que son los gajes del oficio y cosas que nosotros cuando elegís la profesión son cosas que suceden y bueno, nada, es parte. Yo creo que lo que más fue como un escalón como difícil de ascender fue el bache, el parate grande que tuvimos que nosotros nos preparamos para filmar en marzo prepandemia y con mucho ensayo, esto es una película que requirió mucho ensayo, mucho ensayo, mucha concentración, encontrar el tono, el color, el baile que hacían todos los personajes con la cámara y que un día antes de filmar nos digan no, fue un golpe duro en ese momento, no sabíamos cuándo lo íbamos a retomar ni cómo lo íbamos a retomar, si es que lo íbamos a retomar, un proyecto que ya cuando vos estás a punto de filmar estás así, te pican las ganas y después retomarlo con dos bajas que tuvimos, no por COVID sino porque como gracias a Dios se levantaron varias barreras que tenía nuestra industria, se levantaron varios proyectos, arrancaron varios proyectos, el cámara y uno de los personajes que tenemos en la historia no podían estar porque estaban comprometidos con otro proyecto, entonces fue volver a coordinar todo. Así que yo creo que ese parate importante que tuvimos y sin saber cuándo fue lo más difícil, pero después, sí, quizás como eso que se junta, que lo peor detrae lo mejor y lo mejor lo peor, porque la vida es un poco, es eso, entonces también a partir de haber parado, cuando volvimos fue como una fiesta doble, si siempre era lindo filmar, imaginate después de haber parado y ser los primeros en pandemia, era como que no cabíamos en la felicidad, ya trabajar es muy feliz para todos, pero cuando nos sacaron esa posibilidad o la pandemia de alguna manera vino como a mostrarnos nada misma, creo que para todos empezamos como a poder poner como las cosas en su lugar, y poder encontrar lo enorme que es poder trabajar en tu país, hacer lo que te gusta, filmar, abrazar a tus seres queridos, reencontrarte, tomar mate, hay un montón de cosas que empezaron a tener como un lugar de privilegio, que siempre lo tuvieron, pero por momentos la vida cotidiana nos va haciendo que lo olvidemos. Seguro. Bueno, en el caso de Juana, muchos pensaron que quizás la conducción te iba a atrapar, pero vos haces todo lo posible para zafar y seguir con tu vocación de actriz, cosa que está bueno y es bienvenida, ¿no? Y en tu caso, Laura, extrañar la profesión o tener que hacer quizás alguna cosa como el cantando, que no era precisamente tu vocación, pero era una oportunidad de trabajar que para la pandemia se necesitaba. Las dos están divinas y me gustaría que le digan a la gente por qué tienen que ver esta película. Bueno, porque es argentina, en principio, porque es argentina, porque le da de comer a mucha gente, atrás de cada una de las películas hay familias enteras que están trabajando, porque al estar en una plataforma como Amazon Prime, me parece que también es una posibilidad nueva laboral para nosotros, para los argentinos, me parece que eso está buenísimo. Creo que hay que abrirle los brazos a las plataformas y no cerrarlos. Es una nueva manera que, así como tuvimos que deconstruirnos en algunos aspectos de nuestra sociedad, con respecto al machismo, al feminismo, a las parejas, a las relaciones, a tantas cosas, también el audiovisual está en un momento de enorme transformación que hay que acompañar. Y además es una película, bueno, argentina me parece como lo más importante, porque yo tengo como ahí mi corazón, digamos, ¿no? Como, bueno, dale, vamos. Pero además es muy interesante, es una propuesta nueva, es novedosa, esta posibilidad de hacer una película en plano secuencia, pero además actuada y que tenga el peso actoral, que estén los actores, a mí me pasa, que me gusta mucho ver actores en escena, ¿no? Me parece que eso está buenísimo. Hay algo del cine moderno que es, bueno, el mecánico haciendo de mecánico, que tiene su encanto, pero a mí cuando el actor hace de mecánico o la actriz, me parece como duplica punto letra para mí. Sí, y también creo que es una gran historia, que no todo es lo que parece. Me parece que esto de que sea plano secuencia, con la calidad que lo hicimos, digo hicimos porque es un todo, no tiene que envidiarle nada a nadie, y me parece que es un, como producto, me parece maravilloso. Y que tenemos la oportunidad de presentar esta película con la calidad que tiene en Amazon, que es una plataforma que está nueva, que está imponiéndose, y demuestra que nosotros argentinos tenemos la misma calidad que cualquier otro país para producir cosas así, y que es una película en plano secuencia que no hay muchas películas de este tipo. Y esto que se va a estrenar, ¿no?, en 24 países al mismo tiempo. Más de 24. ¿Eran más? ¿Hola? ¿Hola? Pero son muchos países. Ah, son más de 24. Bueno, no se van a molerar ahora, por favor. Lo que quiero es agradecerles a las dos y felicitarlas por el trabajo y por la entrega. Muchas gracias, Catalina, por estar siempre ahí. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. 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 Adiós.